¿Cuándo estaría operando a su máxima capacidad la refinería de Dos Bocas? Parece que hay algunos retrasos. El segundo tren que tenía algunos retrasos ya está por entrar a operación. Adelante, Víctor. No, efectivamente, el segundo tren está ya por entrar. Acuérdense que primero empezó el primer tren y teníamos ya producción de petrolíferos, entonces lo paramos para mantener, para empezar a arrancar el segundo tren. Dos fuentes que trabajan al interior del complejo han confirmado a Expansión que los periodos de prueba continúan dentro de la refinería Dos Bocas y que en las últimas semanas la refinería ha enfrentado problemas con la planta de cogeneración, que provee de electricidad para los procesos. Todo está parado ahorita, ha dicho una de las fuentes, haciendo referencia a que por ahora las operaciones dentro de la refinería están suspendidas. La oficina de comunicación de la estatal Pemex fue consultada, pero no respondió a una solicitud de comentarios. Porque tenemos una planta catalítica y una reformadora de 220 mil barriles por día, que es la que produce la gasolina de buena calidad, y entonces hay que arrancar primero el primer tren, después parar, ver cómo que opere bien, y después la integración del segundo tren, y después de que el segundo tren cumpla los requisitos para poder tener estabilización, metemos el primer tren y después ya estamos trabajando con una capacidad, cerca de su capacidad de diseño de la refinería. Es decir, a finales de noviembre estaremos ya trabajando con los dos trenes, con los dos trenes. Se va a construir la nueva refinería en 8 mil millones de dólares y lo vamos a hacer en tres años. Mayo 2022 vamos a tener ya autosuficiencia en producción de gasolinas. Es todo un desafío, pero lo vamos a lograr. El segundo tren efectivamente está para entrar en los próximos días, 15, 19, más o menos, es la fecha que nos dan para la entrada del segundo tren. A ver, una de las instrucciones también de la señora presidenta ha sido que tenemos que tener una producción de 1.8 millones de barriles por día. Tenemos una política de conservación de nuestros recursos. Acuérdense que tenemos una explotación petrolera desde hace mucho tiempo. La madurez geológica es grande, de tal manera que tenemos una política conservacionista de no exceder a ese nivel. Digamos, es nuestra meta, que tiene una base de sostenibilidad y al mismo tiempo una base de alimentación de nuestro sistema de refinación. Este manejo de números simplemente no cuadra. 8 y 8 son como 14, ¿no? El gobierno propone una meta de producción de 1.8 millones de barriles diarios para Pemex, pero ese ya es el nivel actual. No comprendo. Es decir, toda la inversión de los últimos años y la que sigue proyectada solo servirá para mantenernos en un mismo lugar, en lugar de crecer. ¿Qué lógica tiene una meta que no representa avance? Por otro lado, se plantea destinar la producción al consumo interno. Esto es un buen trato. Esto significa renunciar a las ganancias de la exportación y asumir gastos de refinación. Exacto. Pensemos en el impacto. Cada barril exportado nos deja cerca de 50 dólares de ganancia. En cambio, al refinar, se pierden unos 32 dólares por barril. Ya me lo esperaba. ¿Quién en su sano juicio haría esto? Ahora, hablemos de consumo real. México necesita alrededor de 800 mil barriles diarios solo en gasolina. De acuerdo. Sin embargo, todo el sistema de refinación nacional, operando con una eficiencia mayor a la actual, solo puede procesar 360 mil barriles. Creo que no sirve. Dos bocas, en su máxima capacidad, añadiría 164 mil barriles y las reconfiguraciones de Tula y Salamanca suman otros 65 mil. ¿En serio? Aún así, quedarían unos 230 mil barriles que seguiríamos importando. Válgame, Dios. Entonces, si nunca lograremos ser autosuficientes, ¿en qué se basa la lógica de rescatar una empresa que con este nuevo modelo solo generará más pérdidas? ¿Cuánto más costará alimentar el sueño de una soberanía que, en los hechos, es inalcanzable? ¿Y por qué me haces esas preguntas? ¿En verdad vale la pena o es solo una excusa más para continuar con la refinación de Atole de todos los días? Construimos refinerías, las ampliamos, las modernizamos y lo que tenemos ahora es que alimentarlas con la producción nacional. O sea, lo que estamos haciendo es tener esa producción suficiente para alimentar las refinerías y tener un pequeño excedente exportable, si es que se necesita, pero en realidad es una política de autosuficimiento. Entonces, hay una coordinación muy estrecha entre la producción con la refinación. Y para deshacer la demanda y la meta fundamental, acuérdense que siempre ha sido desde el sexenio anterior que tenemos que ser autosuficientes. Lo cual, estamos a punto nada más que arranque dos bocas para conseguirla y la vamos a mantener a lo largo del sexenio. Sí, cómo no.